Hablamos con el señor Félix Carrasco, que es el director, el manager en ventas de esta promoción que estamos presentando, un sitio precioso en la Cala de Mijas y ya sabemos que ellos son pioneros, también hay construcciones muy cerca de campos de gol y esto va a ser un gran referente. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos hoy admirando estas obras tan bonitas y que me gustaría conocer todos los detalles. Esta, por ejemplo, que estamos viendo tiene un dormitorio, no sé si hay también demás dormitorios, las calidades y de toda la composición. Bueno, este proyecto es un proyecto de 23 viviendas, de 2 y de 3 dormitorios. Aquí lo que tenemos es un showroom, aquí hemos querido instalar lo que son los acabados, los materiales, los acabados que van incluidos en las viviendas para que los clientes puedan ver exactamente qué tipo de producto no es el que vendemos aquí. Como decía, son viviendas de 2 y de 3 dormitorios todas, que entregaremos en octubre del año que viene y ya la obra está comenzada. Tenemos la licencia de obra y justo aquí los clientes que ven a visitarnos van a ver ya el proceso también porque queda justo frente a la oficina donde estamos ahora mismo. Tú comentabas lo de los campos de golf, porque es verdad que viene mucha gente, además de pasar sus vacaciones, con ese atractivo de poder, los amantes del golf, de poder jugar al golf y vosotros tenéis ahí un hándicap también, hablando de golf, en construir cerca de campos de golf. Sí, ya llevamos muchos años construyendo. Nosotros el proyecto más importante que hemos hecho aquí en la zona de la Costa del Sol son los arqueros golf, que ya está concluido, está terminado, un proyecto que está totalmente finalizado y ese fue el primero que empezamos en un entorno de golf. Luego han seguido muchos otros y aquí dentro, desde que empezamos hace seis años esta aventura conjunta con la propiedad de la Cala, pues la verdad que vemos que es una demanda que crece día a día y en ese sentido nosotros queremos ofrecer este tipo de producto como el que tenemos aquí, que está en primera línea también de golf. ¿Qué inversión se ha hecho en esta provincia? Sin contar el suelo, aquí Taylor ha invertido unos 11 millones de euros. ¿Cómo está este sector de inmobiliario hoy por hoy? ¿Para qué tipo de personas se construye esta vivienda? ¿Qué característica o qué perfil de persona o de nacionalidades pensáis que puede atraer este tipo de vivienda? Bueno, mayormente nosotros siempre estamos enfocados al mercado de segunda residencia. Son viviendas vacacionales básicamente, pero también atendemos a otros sectores, a otros sectores de mercado, inversores o también incluso en algunos sitios primera residencia, pero menos. Normalmente nosotros estamos enfocados hacia la segunda residencia, vivienda vacacional, y nuestros clientes pues vienen actualmente como en el resto de la Costa del Sol de Europa, centro y norte de Europa básicamente en este momento. Y bueno, pues el mercado se mantiene, a pesar de la situación económica que nos rodea, tanto con Inglaterra, el Brexit y todos estos cambios políticos que hay, pero la Costa del Sol se mantiene fuerte y sigue adelante. ¿Qué nacionalidades son las que invierten más en una segunda vivienda o en una vivienda de vacaciones? Actualmente los mercados más fuertes son el belga y los mercados escandinavos. Y siguen aquí apostando por la Costa del Sol. Por el momento sí, el británico sigue también interesado, un mercado que sigue activo, en menor medida también por la situación del Brexit, pero sigue ahí. Yo me imagino que ya todo el mundo que esté interesado en visitar estas instalaciones lo podrá hacer llamando, ponernos en contacto con vosotros directamente. Sí, claro. Nosotros tenemos teléfonos, tenemos un call center también que está situado en Mallorca, en Palma de Mallorca, en la central, y tanto pueden llamar directamente al teléfono que tenemos de la oficina de venta, el comercial, como a través de la web, los e-mails de contacto que tenemos, tanto los comerciales como en las diversas oficinas de venta. Me parece una maravilla porque viniendo de Marbella, subiendo por aquí, por este espacio, qué vistas más bonitas, qué relajante es ya solamente pasear con el coche por esta zona. Es muy relajante, podemos ver la montaña, el mar, podemos admirar toda la belleza de la Costa del Sol en este espacio. Es increíble. O sea, habéis elegido. Sí, el enclave es bastante exclusivo y bastante privilegiado por la orientación también, por la zona donde está. Está muy bien ubicado y cuenta también en un sitio bastante ya conocido, establecido, consolidado, lo que es la Cala Golf como resort también. Con lo cual, ofrecemos muchas variables que realmente gustan al mercado, que actualmente no visita y vienen. Bueno, una última pregunta, que no sé si hemos mencionado, la entrega de las primeras viviendas construidas, ¿para qué fecha? Bueno, habías hablado en general, pero no sé si... Sí, este proyecto que tenemos en mano ahora mismo, que estamos presentando hoy, de Sun Valley, las 23 viviendas se entregan en octubre del año que viene. Sí, íntegramente. El proyecto con las zonas comunes, piscina, parking, todo. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por seguir creciendo, Tyler Wilby, que yo recuerdo la primera vez que nos conocimos en San Pedro, que es una vivienda que han tenido mucho éxito, preciosas también. Y habéis seguido, habéis seguido, que bueno, pues fíjate, aquí estamos ahora ya en la Cala. Pues muchas gracias y enhorabuena. De nada a vosotros, gracias.